La auténtica fiesta del recuerdo Combro Combro Parte 3 Mira como se menea, como le gusta caminar Solrecito como a la marea Su mirada te puede matar Mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde el anochecer No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como sube y baja Como si se fuera a romper Me corrió un frío por la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se lleva mi corazón Mira como se menea Como le gusta caminar Su besito como la marea Su mirada te puede matar Mira como va gozando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde el anochecer No la dejes ir No la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir Porque te lo digo yo Quien es violeta Y se lleva mi corazón ¡Chúpame! ¡Chúpame! ¡Peticido y relajón! ¡Cuidado que llena el negro! ¿Qué tendrá ese petiso? ¿Qué comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo ¿Pero dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso? ¿Para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco Y además le faltan dientes Ese secreto Que me lo diga Tal vez muchacha Yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo las provoca? ¿Qué tendrá el petiso? Que a las mujeres Las vuelve locas ¿Qué tendrá el petiso? Cuando las provoca ¿Qué tendrá el petiso? Que a las mujeres Las vuelve locas Mira este petiso Algo me lo mira pa' abajo ¡Una alegría! Con sabor ¿Qué tendrá ese petiso? Yo quisiera averiguarlo Ya que no ha quedado ni una Que no quiera pellizcarlo ¿Qué tendrá ese petiso? Quiero yo saberlo ahora Porque tengo mucha pinta Y no me dan ni la hora Se lleva todas No deja ni una Yo como un tonto Miro la luna ¿Qué tendrá el petiso? Que yo aquí no tenga La que lo sabe Se lo tiene bien callado Porque nunca me lo cuenta ¿Qué tendrá el petiso? Cuando las provoca ¿Qué tendrá el petiso? Que a las mujeres Las vuelve locas ¿Qué tendrá el petiso? Cuando las provoca ¿Qué tendrá el petiso? Que a las mujeres Las vuelve locas ¿Qué tendrá el petiso? ¡Petiso, guacamaralón! No sé ni me interesa Por ser mal pensado Yo metí la pata Porque el petiso ¡Hey! Tiene mucha plata ¡Ah! ¿El hijo de quién? ¡Uh! ¡Báilalón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No le gusta el trabajo Al hijo de cuca Él vive de la calle El hijo de cuca No le importa un comino Al hijo de cuca A las doce Se levanta Se levanta Va derecho a la cocina La pobre cuca aguanta Su hijo la domina Quiere la ropa limpia Y el cuarto bien aseado Y a la noche Él regresa Tan solo a descansar ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de cuca No le gusta el trabajo Al hijo de cuca Él vive de la calle El hijo de cuca No le importa un comino Al hijo de cuca La auténtica fiesta del recuerdo Cambro Cambro Tercer capítulo En una noche de luna Prisionero de la nostalgia Soñaba cosas bonitas De aquellos tiempos Que tú me amabas Frente a frente Quería tenerte Para decirte mis realidades Y sentimientos de la nostalgia Hecho por tierra Mis realidades Disfrutemos la reconciliación A pesar de eso Yo no te guardo rincón Muchas lunas tenemos para vivir Cuando hay amor no se falta Pedí perdón Dedicaré mi tiempo libre Para ti Cuando hay amor no se falta Pedí perdón Eternamente viviré pensando en ti En una noche de luna Prisionero de la nostalgia Soñaba cosas bonitas De aquellos tiempos Que tú me amabas Frente a frente Quería tenerte Para decirte Para decirte muchas verdades Para decirte muchas verdades Y el sentimiento de la nostalgia Hecho por tierra Mis realidades Disfrutemos la reconciliación A pesar de esto Yo no te guardo rincón Muchas lunas tenemos para vivir Cuando hay amor no se falta Pedí perdón Dedicaré mi tiempo libre Para ti Cuando hay amor no se falta Pedí perdón Eternamente viviré pensando en ti Para decirte Vería Y Y Música Han pasado cuatro meses desde aquella tarde que se fue de aquí Y a pesar del sufrimiento al ver que la llevaba yo lo comprendí Yo sabía que me amaba y que un falso empujo la dejó de mí Confundiendo amor con fuego, algo incontrolable la empujó hacia ti Últimamente me ha vuelto a llamar, me dice que está arrepentida Me pide perdón por haber sido infiel y me juro que no he sido su único amor Déjala volver, déjala volver, que ella no soporta vivir junto a ti Déjala volver, déjala volver, porque no supiste hacerla feliz Déjala volver, déjala volver, no tiene sentido obligarla a sufrir Déjala volver, déjala volver, dice que contigo se siente morir Hoy su sentimiento me pertenece y a ti te ha tocado ser perdedor Debes liberarla sin dar la vuelta, deja de forzar a su corazón Déjala volver, déjala volver, de la misma forma que te la entregué Déjala volver, déjala volver, te juro que esta vez te lo digo por última vez Música Silencio Solo te pido silencio Tus que aproches me torturan Y me taladran el pecho Silencio Silencio Quiero que hagas silencio Con gritar no ganas nada Porque yo ya no te quiero Deja pronto de gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Deja pronto de gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar en contra de mis sentimientos Silencio Hay silencio Silencio, silencio, silencio Por favor silencio Para ti mi amor Este loco loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti El llegado está de tanto amarte a ti El llegado está de tanto amarte a ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuarto Cuarto te echa tu risa a los cuatro vientos Así, así, así Meta, meta ritmo Así, 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 así Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por sol es tu negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte que muerta la brisa Hace sedienta pa' por la ribera Bañada por sol es tu negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte que muerta la brisa Hace sedienta pa' por la ribera Sintra, Sintra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contañera Sintra, Sintra Tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida Contañera Que bonita es mi chiquita Tiene cuerpo de muñeca Su soquito achinadito Su boquita me enloquece Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Que bonita es mi chiquita Tiene cuerpo de muñeca Su soquito achinadito Su boquita me enloquece Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dime que yo soy tu amor Te quiero ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Dime que yo soy tu amor Te quiero Dale, dale a la tumba, Julio ¿Cómo quieres amanecer? Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú ¿Cómo quieres amanecer? ¿Cómo quieres amanecer? Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú ¡Ay! ¡Arriba, Luchito! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! Como quieres amanecer, con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor, si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejas de amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejas de amor Robará por tu mejilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del temor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me ves que no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me ves que no me encontrarás amor ¡Gracias! 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 Me gusta tu pelo suelto, coquetabas por la calle Rumbo al cole bien pintada, dulce, dulce colegial Ya no eres una niña, tampoco una mujer Cambiaste ayer tu esquinte, por un beso en flor Ya no eres una niña, tampoco una mujer Cambiaste ayer tu esquinte, por un beso en flor Amor de colegial, que comienza a vivir Amor de colegial, que comienza a soñar Amor de colegial, por ese gran amor Amor de colegial, que comienza a vivir 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Amor de colegial Dicen que yo soy un borrachito, por eso tus padres no me quieren Dicen que yo soy un borrachito, por eso tus padres no me quieren Pero yo no saben que me entregaste tu corazón Dicen que yo soy un borrachito, por eso tus padres no me quieren Dice que yo soy un borrachito, por eso tus padres no me quieren Pero ya no saben que me entregaste tu corazón Pero ya no saben que me entregaste tu corazón Y yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por eso tienes el amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansada de esperar, por ese beso tuyo que no me quieres dar Ay, dice mi corazón, cansada de esperar, por ese beso tuyo que pronto llorará Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Voy a brindar por ti mi vida, así nomás Y yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por eso tienes el amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansada de esperar, por ese beso tuyo que no me quieres dar Ay, dice mi corazón, cansada de esperar, por ese beso tuyo que pronto llorará Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad Ay, dice mi corazón, cansada de esperar, para ver si así me das un poquito de felicidad Cuando pasen los años, y sientas el fracaso, recién te darás cuenta, que has salvado mi mal De todos tus caprichos, te arrepentirás, lo que solo has logrado niña consentida, es hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Se has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Te has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa Yo soy Gilda No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el tiempo Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Como pasa el tiempo mi señor, como pasa el viento Cuando estoy contigo cariño, vuela como el viento Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Pasa las horas, pasa la vida, pasa sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, menéate, suéltate, libérate Ríete, diviértete, no te quedes afuera Báilalo, menéalo, gózalo, disfrútalo Ven aquí, ven que te espero, no te quedes afuera No te quedes afuera No te quedes afuera Amigo mío, amigo mío, no sufras más Por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío No sufras más Por ella Porque ayer la encontré Y me dijo que de ti Y me dijo que de ti Ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida Una aventura más Que ella nunca te quiso Que nada fue verdad No llores más Amigo mío Y échale allá Al olvido Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Nunca te quiso Nunca te amó Ella me dijo Que te olvidó Que te olvidó Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero Que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tantas cosas preciosas Que eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo no soy nadie Como este fuego Como este fuego que se apagará Con mi corazón Mis heridas Así en penumbras Así en penumbras Mi amor quedará Sin luz que encienda Mi vida No quiero a nadie Que ocupe el lugar Porque ella es mi querida Sola mi alma Sola mi alma No quiere quedar Porque no sabe llorar El último día Te daré mi vida Yo me quedaré Con tu mirar Que nunca jamás Podré olvidar Tu linda carita Tu dulce boquita Tus ojos de cielo Me hacen soñar Te voy a extrañar Te puedo jurar Mi amor será eterno Como el mar Te voy a extrañar Que en mi soledad Yo esperaré Volverte a amar Te voy a extrañar Te puedo jurar Mi amor será eterno Como el mar Te voy a extrañar Que en mi soledad Yo esperaré Volverte a amar ¡Epa! ¡Sabor! ¡Epa! ¡Esto es grupo gay! ¡Así! Hoy quisiera estar contigo y besarte como ayer Si tu vuelves otra vez Hoy quisiera darte abrigo y abrazarte como ayer Como la primera vez Si tu vuelves amor calmarías mis deseos Si tu vuelves amor Hoy te entiendo que te quiero, que te quiero Vuelve Corazón Vuelve pronto mi amor Que te quiero, que te quiero Vuelve pronto corazón Que me muero, que me muero Vuelve pronto mi amor Que te quiero, que te quiero Vuelve pronto corazón Que me muero, que me muero Para mi querida Salta y Jujuy Así Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme De ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarme Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¡Suscríbete! 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 Tengo un miedo Me dices tú! Me dices tú Por favor me pides que apague la luz Acaricio en tu tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por vos Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciéndote amor, diciéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video